Se está buscando replicar un modelo exitoso que se aplicó en La Laguna, en los estados de Coahuila y Durango, en municipios como Gómez Palacio y Torreón. Es un modelo de coordinación de todas las corporaciones que ha sido exitoso. Había mucho problema de inseguridad, de violencia en La Laguna y a partir de la aplicación de este mando especial en La Laguna, se logró disminuir considerablemente la incidencia delictiva. Esto es lo que se habló el día de hoy.